Pintazo de Janine arrancó el partido, señoras y señores, ya se juega aquí en Sarandía Arsenal frente a Belgrano Nicolás Aguirre para entrar, aquí está Aguirre, Aguirre cerradito, ya colaba el rebote, Ortiz y saca Ferré Este es Velázquez, el zurdo se acomoda para meter el centro y gana, mete el centro Velázquez para Melano Carranza Ortiz con el centro, que error, y el rebote, le queda Pintinari que la puntea, nadie la va a buscar, Melano pierde, el rebote, le queda Zapata Se viene Medurano, la tiene Melano, Melano que le pega Pintinari, gol Ortiz, pilotazo de Marciano, Ortiz para Lugarcio, que va a servir Lugarcio, el rebote le queda a Benedetto, Benedetto A ver, Quiruga Quiruga, arriba el balón para Melano, le va a quedar a Ferré, Ferré Capitrini con el pecho, a buscar la Carranza Falta, y se que sigue el árbitro, pone para el picante, habilitado, la tiene el picante para el segundo Eso es el picante, el picante, el picante para Belaje, 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 Belaje Gol Gol Se terminó señores, se terminó, Arsenal perdió el invicto como local, llevó a 14 partidos sin caer en esta cancha, y lo perdió contra Belgrano